Por primera vez en México se presentarán 700 piezas de videojuegos de las últimas cuatro décadas de todo el mundo. El Museo Game Room abrirá sus puertas a partir de este 16 de abril en la Feria de Puebla en su edición 2016. Los amantes de los videojuegos podrán conocer consolas que jamás se vendieron en nuestro país. Gracias por ver el video.